vale la pena expandirse si es que estás minando con gpu es decir comprar más hardware o mejor esperar y también si aún no tienes ningún hardware vale la pena empezar a día de hoy vamos a verlo en este vídeo y hablaremos de varios temas porque mucho de nuestros ingresos depende de esto que tengo aquí en la mano que es la representación de un bitcoin entonces vamos a tocar varios puntos de vista que te van a ser muy útiles para decidir si expanderte o iniciar tu negocio de minería empecemos bien a día de hoy en junio del 2021 estamos muy expectantes con todo el mercado cripto y lleva ya muchas semanas desinflándose poco a poco el bitcoin recordemos que el bitcoin es la base de cualquier cripto moneda que tengamos si el bitcoin se va al suelo todo se viene abajo entonces nosotros como mineros pues es difícil tratar de especular o tratar de adivinar si nos conviene expandirnos es decir comprar más hardware comprar más tarjetas más asics mantenernos como estamos vender o si no tenemos nada saber si es buen momento para empezar a comprar hardware y empezar a minar entonces hay muchas cosas que tomar en cuenta me llegó el comentario en otro de mis vídeos de uno de los usuarios del canal que me preguntaba oye tengo alrededor de mil dólares americanos y para comprar una 5 mil 700 una tarjeta de las amd son de las mejores tarjetas para minar me dijo como ves tú qué opinas valdrá la pena ventarme ahorita minar en teoría es su primer tarjeta entonces hay muchas cosas a tener en cuenta son de las cosas que quiero checar con ustedes en este vídeo recuerden lo que más nos da miedo ahorita es la bomba de dificultad que se viene para diciembre y al parecer pusieron la fecha definitiva de diciembre que sabemos que esto no siempre cierto sea siempre se puede aplazar no es una fecha fija pero bueno está que para diciembre van a soltar la bomba de dificultad en eterno que significa esto que los desarrolladores de terío van a subir muchísimo la dificultad artificialmente para que ya no sea posible o ya no convenga minar con gpu y tengo esto cuál es la ventaja a ellos les conviene porque como ya están desarrollando el éter en 2.0 es decir que ahora cambie el algoritmo y ya no se miné con cálculos matemáticos si no se miné con grupos de tech y que es otro tema que vamos a ver en otro vídeo ellos les conviene que ya se frene esto de estar mirando con las gpu es decir haciendo cálculos matemáticos y la manera en que van a incentivar que todo el mundo se pase a etéreo en 2.0 es enviando esta bomba de dificultad que significa que de un día para otro si estabas minando 5 dólares vas a minar medio dólar por poner un ejemplo pero va a ser que la ganancia por la minería tradicional como la conocemos hasta ahorita se vaya al suelo entonces ya no va a convenir minar etéreo esas de las cosas que nos tienen más preocupados a los mineros pero siempre algunos que dicen bueno etéreo no es la única moneda siempre va a haber otras sí pero esas otras monedas siempre han dejado en toda la historia mucho menos dinero en minado entonces son de las cosas que tienes que tener en cuenta al tratar de planear algo para expandir tu negocio o para iniciarlo en esto de la minería entonces vamos a mi computadora porque quiero mostrarles un poquito el ejercicio que pasaría si el día de hoy se acabara etéreo es decir si soltara la bomba de dificultad hoy y empezamos a miner otras monedas que cuál podría ser el panorama no es tan malo pero hay otros atenuantes que debemos de tener en cuenta entonces vamos a la computadora aquí tengo abierta la página de what to mind para darnos una idea aquí yo voy a poner un escenario similar al que tengo ahorita ahorita tengo 11 tarjetas 5 mil 700 x t y una 20 70 de envidia esta ahí está supongamos que el costo por electricidad de 0 que es algo también a tomar en cuenta entonces vamos a calcularlo esto sería el mejor de los casos que la electricidad que tengamos nos cueste gratis o sea cero entonces vamos a ver tenemos hasta arriba a etéreo y estaríamos ganando 35 dólares diarios con esta cantidad de tarjetas es sólo un ejemplo pero para que te des una idea en qué porcentaje puede afectarte esto es un set up que tengo muy 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 similar esto digamos es en papeles teórico pero podemos ver aquí me e mi cartera de terío y aquí nos está diciendo que efectivamente estoy ganando esto es real esto de aquí es real con el heart rate que tengo que es muy 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 similar al ger al heart rate que nos da en este ejemplo estamos hablando de aproximadamente 650 mega haches a ver si lo podemos ver por aquí aquí está en estas 645 mega haches es muy similar a los mega haches reales que tengo ahorita entonces podemos ver que la calculadora es bastante fidedigna yo realmente estoy ganando 37 dólares diarios a día de hoy como están los precios que están bajísimos y cómo está la situación que la situación es baja y es mala ahorita entonces realmente yo estoy ganando 37 dólares y aquí nos dice que podríamos ganar 35 dólares con 5 centavos o sea es aproximado pero bastante real pero fíjense si a día de hoy nos quitarán etéreo por ejemplo la siguiente moneda que nos aparece es nice has petash que es lo mismo es etéreo entonces no vale y después tendríamos etéreo un clásico aguas con etéreo un clásico porque no siempre da esta rentabilidad ahorita está en buen momento entonces nos estaría dejando 24 dólares diarios pero del que sí podemos confiar un poquito más es raven con raven coin casi siempre está en los primeros lugares abajito de etéreo entonces igual son muy similares no 24.80 dólares y 23 puntos casi 8 dólares 23 puntos 75 entonces como podemos ver pues si se va bastante más abajo la el profit que tenga que tengamos entonces por poner un ejemplo vamos a sacarlo anualizado ok miren vamos a multiplicar el real o sea 35.50 que es lo que tenemos ahorita eliminando etéreo 35 punto 50 dólares estamos hablando de dólares americanos ok vamos a multiplicarlo por 30 y luego vamos a multiplicarlo por 12 meses entonces estamos hablando que sacaríamos 12 mil 700 dólares ok si nosotros dividimos estos 12 mil entre las 12 tarjetas que tengo podemos saber que si las tarjetas nos cuestan mil dólares que es más o menos el comentario que me hicieron y estaríamos recuperando la inversión en un poquito menos de un año ok si es que las tarjetas las compramos a día de hoy en mil dólares entonces no está mal un negocio de un año para minería para retorno de inversión está muy bien o sea suena bien todo en orden pero deben de tener en cuenta que esto va a durar probablemente hasta diciembre no sabemos qué tanto más pero probablemente hasta diciembre entonces no nos da un año tenemos ahorita menos de un año tenemos aproximadamente cinco meses si lo vemos optimistas para llegar a esto entonces no llegaríamos al retorno de inversión y ya empezaríamos a alargar nuestro ROI bastante entonces son de las cosas a tener en cuenta tratan de hacer sus ejercicios de este tipo por ejemplo miren vamos a hacer el mismo ejercicio si miráramos y raven con o eterno clases que son muy similares vamos a hacerlo con ver con eterno clases y si empezamos a mirar desde el día de hoy ok ya vimos que mirando eterno necesitaríamos un año para pagar nuestras tarjetas gráficas comprando las a mil dólares ok esto es algo muy aproximado pero para que se den una idea entonces vamos a hacer el mismo ejercicio con eterno clases entonces tenemos 24.82 dólares diarios vamos a multiplicar por 30 para que sea mensual y luego vamos a multiplicarlo por 12 nos da casi 9 mil dólares vamos a dividirlo igual entre 12 que es el número de tarjetas que tenemos en este ejemplo y estamos viendo que las tarjetas deberíamos de conseguirlas en 750 dólares aproximadamente para que si empezamos a minar eterno clases desde hoy y todo se mantiene igual que eso también es otra cosa a tener en cuenta y estaríamos comprarlas en este precio en 750 dólares para que en un año tengamos un retorno de inversión que sería un negocio bueno entonces si tú puedes comprar tarjetas en alrededor de 800 850 dólares pensando en que todavía tenemos unos meses de estar minando eterno normal pues podría llegar a ser buen negocio siempre y cuando no pagues la electricidad siempre y cuando no pagues la electricidad podría ser un buen negocio ahora ojo tú puedes decir bueno yo me arriesgo y voy a comprarlas y después voy a empezar a minar bueno ya que se acabe terreno voy a minar cualquier otra cripto moneda ojo con eso porque el escenario corta pusimos suena bien no suena tan mal pero también tengan en cuenta que todos los mineros vamos a hacer eso cuando se acabe terreno vamos a ponernos a mirar lo que sea en lo que vendemos las tarjetas o en lo que decidimos o en lo que vemos cómo se comporta el mercado entonces la dificultad en raven con el terreno clásico va a subir y va a subir de golpe entonces probablemente nos deje menos de lo que ahorita estamos pronosticando en el ejercicio entonces también es un factor a tener en cuenta tómenlo con mucho cuidado esto porque dependiendo cómo hagan sus cálculos puede parecer un buen negocio o también puede salir muy mal entonces traten de pensar en todas las variables en todas las ecuaciones para que si lo deciden y se avientan le salga bien la jugada para que sea una idea un negocio de criptomonedas de estar minando a un año es decir que recupera su inversión a un año ya se considera bueno si es menos tiempo es excelente y si es un poquito más de tiempo pues bueno ya depende de ustedes pero algo por ejemplo a dos años ya es un poco cansino un poco inaceptable y también si tú estás pagando la electricidad pues todas estas variables cambian entonces también mételo a tu ecuación para que decidas si conviene o no meterte mis conclusiones con esto está un poco difícil podría ser bueno podría no ser yo veo el riesgo a día de hoy que estamos en julio del 2021 un poquito elevado entonces si estás empezando a menos de que consigas tarjetas muy baratas estamos hablando de 800 dólares por 50 mega hashes aproximadamente para que te es una idea y sólo que consigas eso podría valer la pena el riesgo pero si lo si los precios que consiguen las tarjetas son mucho más altos no vale la pena porque el riesgo se incrementa muchísimo entonces yo por ahora voy a estar quieto no voy a expandir el negocio me voy a quedar como estoy hasta ver si los precios bajan o si cambia algo en el panorama de la minería y de cripto también tengan en cuenta esto si en caso de que hubiera un crash del mercado de que bitcoin se fuera abajo no hay manera en que nos salve eso nos afectaría a todos y sería algo bastante bastante malo para todos los negocios cripto ya sea minería ya sea trading ya sea inversión de holders nos va a afectar muchísimo entonces pensando en que eso no va a pasar y que se va a mantener y que va a seguir más o menos estable sin muchas caídas importantes o sin un invierno podemos tomar cierto riesgo con las variables que les puse y que vimos ahorita en el vídeo ya depende de ti que tomes el riesgo no ahorita es un poco difícil saberlo un poquito difícil verlo pero vamos a estar actualizando estos vídeos voy a estar subiendo más vídeos si es que cambia el panorama en los próximos meses para discutirlo y ver si es momento de comprar más tarjetas o de vender las que tenemos que eso también lo veremos en algún momento usualmente no es buena idea si ya tienes tu tarjeta su negocio quédate quédate en el mercado sigue minando y trata de acaparar el ethereum que puedas porque es muy probable que para el próximo año suba bastante entonces ahorita trata de no vender vende lo menos posible acapara y holdea la mayor cantidad de terreno que tengas hasta que podamos saber y tener más información de esto muy bien si tienes algún método o alguna ecuación que te esté funcionando por favor déjalo en los comentarios porque nos sería muy útil leerlo a todos y también poder aprender bien nos vemos en la próxima chao